Vecinos del fraccionamiento El Mirador en el municipio de El Salto, cuando eran las nueve de la noche, realizaron un macabro hallazgo. Sobre una oscura y alejada brecha de nombre Camino Viejo a El Castillo, habitantes del lugar a su paso localizaron una bolsa en color negro a la cual se le apreciaba una figura humana. De inmediato dieron aviso a las autoridades y al lugar como primer respondiente llegaron elementos de la policía municipal, quienes tras confirmar la veracidad del reporte, además de avisar a las dependencias pertinentes, acordonaron el área. Aunque la muerte era evidente, por cuestiones protocolarias al sitio arribó una ambulancia en donde paramédicos confirmaron que esta persona, que aparentemente se trata de un hombre, se encontraba calcinado con varios días de evolución cadavérica. En el lugar no se pudo confirmar su identidad, asimismo, debido a las características de la escena, tampoco se pudo determinar su edad. Además, debido a lo alejado del lugar, autoridades no localizaron a nadie que proporcionara información sobre los asesinos. Más tarde, elementos de la Fiscalía del Estado tomaron conocimiento de este hecho y acudieron hasta el sitio para indagar en el caso. Al personal forense le tomó casi una hora documentar la evidencia en la carpeta de investigación y finalmente trasladaron los restos hasta las instalaciones del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, lugar en el que se espera la autopsia revele las causas exactas de su muerte, reportó para Guardia Nocturna Alberto Mariscal.